El tema que nos convoca hoy es seguir un poco con este tema que hemos propuesto en la que se irá desarrollando poco a poco en este primer trimestre el tema de la identidad nacional y justamente lo que después de la primer charla que nos dio la interiorista María Elena Salinas que fue bastante interesante para los que pudieron escucharla nos hemos decidido profundizar en el tema siempre que pasa que de repente en las charlas que se tratan ahondamos en un tema pero todos nos quedamos con ganas de más y este tema entendemos que es completamente de gran interés para todos para todos los interioristas y para el país en general y la propuesta que tenemos es justamente ir ahondando en el tema no quedarnos que las cosas nos queden en el tintero sino ahondar e investigar y averiguar en este caso todos nos preguntamos lo que hoy se va a debatir y es si la identidad nacional es posible y para ello tenemos una mesa excelente que va a analizarlo y en este caso tengo el gusto y el honor de presentar a quien va a moderar esta mesa es la interiorista y arquitecta Graciela Plengio que es nuestra amiga y muy conocida de todos ustedes por supuesto pero la voy a presentar un poquito más formalmente más que como amiga absolutamente que es el broche principal que le puedo dar pero vamos a hacer un poco más correctos y anunciarla como corresponde ella es co-directora del estudio INTUS de diseño de interiores secretaria docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort Uruguay es coordinadora académica de los cursos de diseño de interiores dictados en la Universidad de Salamanca y organizados por la Asociación de Intercambio Cultural AIQ es docente de diseño de interiores en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Hort Uruguay y fue presidente de ADIP entre el 2017 a 2020 así que los dejo con ustedes con Graciela Plengio quien va a presentar luego a los disertantes de la mesa muchas gracias bueno muchísimas gracias gracias Andrés gracias por la presentación buenas noches a todos yo voy a presentar a los participantes Osvaldo Mara es arquitecto diseñador de interiores diseñador de mobiliario y artista plástico ha dado numerosas charlas sobre diseño de interiores en la Universidad Hort Uruguay el Instituto Bios y la Universidad de la Empresa además es uno de los socios fundadores de ADIP institución que presidió entre los años 1991 y 1992 es embajador de la Federación Internacional de Diseñadores IFI Carlos Pascual arquitecto trabaja en la Intendencia de Montevideo desde 1980 en este marco ha participado como proyectista director de obras y asesor de diferentes proyectos de gran envergadura entre ellos el Centro Deportivo de Salud y Social de Flor de Maroñas el Zoológico Municipal de Villa Dolores la Sala Teatral Jorge Lazaroff el Teatro Escayola en Tacuarembó que es Monumento Histórico Nacional a su vez ha trabajado en obras de restauración rehabilitación y recuperación de edificios históricos entre los que se destacan el Teatro Solís el Mercado Agrícola de Montevideo la Casona del Retiro del Parque Rodó y el Centro de Visitantes Frigorífico Anglo Belén La Venture es licenciada en Diseño de Interiores actualmente es docente de la Licenciatura y la Tecnicatura de Diseño de Interiores en Universidad Ort Uruguay también se desempeña como diseñadora de proyectos en Paul Beach House de Punta del Este y en el Estudio Mar de Manantiales es actualmente miembro de la Directiva de ADIP para el periodo 2021-2022 Teocorp es miembro fundador del estudio Vamo.uy Diseño más Arquitectura con sede en Parque Rodó Montevideo, Uruguay Vamo.uy es un estudio de diseño de interiores y arquitectura que se dedica a hacer proyectos y reformas en viviendas espacios comerciales oficinas entre otros El estudio fue establecido en el año 2013 cumpliendo en marzo ocho años de actividad Lo acompañan en el equipo el licenciado Emilio Viaño la arquitecta y licenciada Bettina Angeloni y el arquitecto Flavio Morán Teo es licenciado en Diseño de Interiores de la Universidad Ort Uruguay y fue docente en la licenciatura y en la Tecnicatura en Diseño de Interiores en la misma universidad Bueno, bienvenidos a los participantes de esta mesa muchas gracias por acompañarnos es un verdadero placer tenerlos aquí entre nosotros y la invitación es a debatir un tema que lo teníamos un poco en el debe pero por suerte llegó el objetivo de esta mesa redonda es intercambiar ideas sobre si el diseño de interiores y la arquitectura uruguaya tiene identidad en qué aspectos encontramos esa identidad si es que la hay y si no la hay por qué creen que no la hay hay que tener en cuenta que ADIP es una institución que dentro de sus objetivos tiene como uno de sus objetivos principales promover la identidad del diseño de interior uruguayo o sea que es un tema bien importante a debatir y empezar a sentar las bases ver si tenemos la identidad si la tenemos reconocerla establecerla afirmarla y desarrollarla y si no la tenemos ver si podemos llegar a ella bien sabemos que el diseño y la arquitectura son un producto cultural que refleja el estado de la cultura del grupo humano que la produce o que la vive que la habita y surge como resultado de su historia de sus experiencias de las etnias que lo componen de su política de su economía de la tecnología de la mano de obra disponible de los materiales de su paisaje y de muchos otros factores dado que no podríamos decir que no existe una cultura uruguaya existe deberíamos encontrar donde está la manifestación visual que la respalda Uruguay tiene una historia joven compuesta de un crisol de etnias y olas inmigrantes y cada una de ellas ha dejado un trazo en esto que somos nosotros los uruguayos por otro lado hay que considerar que de acuerdo a Bauman estamos dentro de la cultura líquida todo es absolutamente cambiante y por lo tanto su manifestación en la arquitectura y el diseño también son evolutivos cambiantes y se nos escapan de las manos cuando queremos visualizarla y definir nuestra identidad posiblemente tengamos alguna dificultad por esta condición de liquidez por otro lado la globalización hace que todos pertenezcamos al mundo donde la información se intercambia las fronteras se diluyen y todos pertenecemos al mundo en ese contexto la diferenciación se minimiza bien antes de darles la palabra a alguno de los integrantes de la mesa quería contarles que me puse a buscar alguna definición porque ayer que nos reunimos entre los participantes de la mesa nos confesamos que tuvimos que ponernos a leer un poco yo busqué una definición que me la sugirió una colega Andrea Castro que me gustó que es de Lorenz Grossberg no la voy a leer toda voy a leer solo tres conceptos de esta definición dice Grossberg que el concepto de identidad es un desarrollo moderno un concepto moderno y que se despliega en base a tres lógicas la primera es la diferenciación uno adquiere identidad en tanto se diferencia de otros la segunda lógica es la individualidad o sea que el individuo adquiere identidad cuando se reconoce como individuo y como sujeto quiere decir que una colectividad debería reconocerse también como sujetos que comparten algo en común y la temporalidad es decir que aquí ingresa el factor tiempo para quienes hacemos diseño sabemos que el espacio y el tiempo son dos factores importantes para valorar el diseño y en esto de la identidad Grossberg entiende que es temporal quiere decir que va evolucionando a partir de estas ideas entonces vamos a ir dándole la palabra a los distintos integrantes de la mesa y la primera pregunta para para que expongan su posición es que entienden por idea lo que nada porque bueno si vamos a hablar de algo tenemos que previamente definirla o darle un contexto para luego poder hablar sobre eso así que mi primer pregunta sería que es identidad en arquitectura o en interiorismo de acuerdo a la profesión que cada uno desarrolla porque nuestros integrantes de la mesa tienen perfiles diferentes por ejemplo Belén y Teo como interioristas Carlos como arquitecto y Osvaldo como ambas cosas interiorista arquitecto y artista plástico y si creen que lo que hacen su profesión si el producto de su profesión tiene identidad así que bueno vamos a empezar la rueda con esta primera pregunta ¿quién quiere empezar? bueno empezamos con Carlos ¿les parece? vale largamos ok bueno Carlos tenés la palabra a ver el tema este de si hay identidad o no o que es lo personal en donde está lo propio de los pueblos en distintos temas pero principalmente vinculado al arte a la arquitectura a la decoración a las escenarios plásticas a la música y tantas cosas es una discusión que tiene su tiempo te diría que no sé fue como una discusión potente a principios del siglo XX con esta bueno principalmente en Europa hablando del mundo occidental de oriente conozco un poco menos pero lo que fue la creación de las escuelas de artes y oficios de arts and craft en Inglaterra lo que fue luego la Bauhaus que tenía que ver con con esto con generar una cultura propia de diseño y por otro lado había una cosa muy fuerte también capaz que un poco posterior y que bueno que llegó a tenía que ver con el movimiento moderno y la arquitectura internacional que pretendía que hay un solo lenguaje para todo el mundo algo en lo que también creía Torres García en Universalismo Constructivo que yo lo tenía encontré una cita de él hablando que le parecía que no había ninguna chance en países tan jóvenes como el nuestro de buscar una identidad porque veía un poco patético agarrarse de cosas que tenían que ver con cosas románticas o con anécdotas o con lo que puede ser popular para buscar por ahí la identidad y por otro lado también hay una lo hemos visto ahora en España y en algunos otros lados un lado al nacionalismo que es el lado negativo de todo esto que tiene que ver con el con buscar la identidad no sé las discusiones que han tenido los catalanes o los vascos o algunos países de Europa que pretenden ser buscan la identidad tiene que ver con una idea un poco no sé excluyente de los demás que me parece que por ahí no es que lo que define la posible identidad es son otras cosas que hablamos algo ayer que tiene que ver con la reflexión y la postura personal vinculado al ejercicio de la profesión no sólo en la formalización de las cosas sino principalmente lo que tiene que ver con la moral y la ética y la postura frente al trabajo que nada implica estar dentro del mundo en el que uno se desempeña y estar dentro por lo menos en lo que tiene que ver con arquitectura y también creo que con interiorismo pasa por materializar las ideas estamos en el en el mundo material hay que pasar las ideas a un escenario a un espacio a la ciudad a un edificio y todo eso con los intermediarios que yo también hacía son las comparaciones médicas o con músicos que me gustan más que las comparaciones médicas uno se siente escribiendo una partitura y tal vez dirigiendo una música en la cual hay un montón de ejecutantes y la música cuando mejor sale es cuando todo el mundo tiene claro qué es lo que está haciendo y bueno y hay una postura de todo el mundo que tiene que ver con una reflexión ética frente al trabajo un compromiso un orgullo con lo que uno hace que termina generando por el solo hecho de vivir aquí de los materiales que hay en Uruguay las posibilidades que ofrecen los artesanos y los técnicos que estamos aquí necesariamente si hay esa búsqueda creo que hay una identidad que se va construyendo de a poco todo esto es un continuo uno empieza siempre sobre el trabajo de otro yo que soy funcionario municipal desde hace 40 años siempre uno está mirando lo que hizo Escaso o Cravoto o Barofio o Bayardo los arquitectos municipales que hubieron antes o municipales tal vez en otro sitio pero siempre es mucho más no sé no es más fácil en realidad es más difícil porque en el Uruguay si algo tenemos es que ni investigamos ni cuidamos la obra de las generaciones anteriores ni guardamos los archivos ni tenemos los dibujos ni los papeles ni siquiera hay buenas monografías de arquitectos recientes ya no digo de los que estamos hoy actuando cosa bien diferente a lo que pasa en Italia por ejemplo donde es casi imposible hacer una tesis sobre nadie porque ya está todo escrito la gente hace maestrías y doctorados querés hacer no sé elegí cualquier arquitecto cualquier artista plástico o cualquier interiorista para hacer una tesis de maestría y ya hay 6 o hay 10 o hay 20 aquí yo creo que no hay trabajo de casi de nadie es casísimo eso hace que la tradición o la identidad sea más compleja más difícil de ver para nosotros mismos pero yo creo que sí que hay hay una identidad es una preocupación en mi trabajo de toda la vida hablábamos también ayer de lo que fue la obra de Ladio Dieste y el ejemplo creo que es paradigmático que es el de Julio Vilamajó que es su inserción en la arquitectura uruguaya a partir de no sé de sus viajes a España y a Italia el traslado a Uruguay de esa estética de esa visión termina magistralmente en el Ventorrillo que creo que que es una obra que bueno que justamente tiene una idea una postura moral una postura ética frente al territorio frente a los materiales que genera un edificio que es uruguayo mil por mil o la misma obra de Ladio Dieste o de tantos otros o también de Escaso que tiene una obra muy personal y muy uruguaya y bueno no dejo por acá porque sé que hay opciones diversas bueno gracias Carlos vamos a darle la palabra a Waldo eso es lo del empleo todavía no puede que no sea lo que va a hablar alguien está hablando sí sigo porque seguramente no se dio cuenta que tenía el micrófono prendido bueno yo quería ir un poco más a la digamos a la a las raíces del diseño no creo que la mejor diseñadora del mundo es una señora que es la señora naturaleza el diseño siempre me asombró y ahora más con la tecnología que podemos ver faunas abisales este eh vegetales exóticos es es fabuloso lo que es fabuloso lo que nos brinda la naturaleza en cuanto a en cuanto a diseño y nosotros como seres humanos parte de la naturaleza este podemos modificarla cada especie modifica para su supervivencia la naturaleza normalmente para empeorarla y pero me voy a referir al hombre como como actividad humana cerebral intelectual como como diseño entonces si nos remitimos a buscar una identidad eh tenemos que ir a al año 1516 en donde eh solís pisa solís que fue el primer el primer turista privilegiado de este país porque llegó a punta del este y puso los pies en punta del este por primera vez a alguien y ahí ya marcó marcó la cancha para toda la para toda la existencia eh eso que están viendo ahí en esa imagen nos pidieron por los 500 años que solís que hizo la la playa de punta del este y que quisiéramos a 500 personas eh vinculadas a la pintura quisiéramos una una unos cuadritos de de 30 por 40 referidos a esa a esa a esa situación eh yo la verdad que en aquel momento me puse a me puse a investigar y a y a leer a ver qué había pasado con con aquella en aquella oportunidad y me di cuenta que fuera de de lo lindo que nos contaban en la escuela que solís había descubierto el río de la plata solís eh atracó en en un lugar donde hacía 8000 años había seres humanos eh llamados indígenas que habitaban lo que hoy es el Uruguay y a lo que estamos tratando de remitir las este de de remitir las eh el la identidad uruguaya ¿no? es decir el límite entre entre el río de la plata el río Uruguay y la frontera seca del lado oeste entonces en ese territorio durante 7 8000 años vivieron indígenas que una cosa que siempre me pregunté normalmente eh eh digamos las los grandes eh las grandes culturas o las grandes situaciones de de investigación de buen vivir de la humanidad sucedieron no entre los trópicos sino entre los trópicos y los y los círculos polares ¿no? aquello del norte y el sur que alguna vez se decía me parece que es hacia el norte y hacia el sur de los de los de los de los trópicos de de Capricornio y de Cáncer ¿no? eh entonces eh 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 había 8000 años de historia contra 500 años de que sucedió la llegada de Solís al 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 Uruguay a lo que hoy es el Uruguay entonces eh me pregunté esos 8000 años cuentan para marcar una identidad este hasta donde es válida nuestra identidad y bueno en realidad nosotros no somos no somos uruguayos somos europeos es el país más europeo de América eh eh porque eh nos encargamos de nosotros nuestros abuelos nuestros bisabuelos nos encargamos de prácticamente liquidar a a todos los indígenas que había en el en nuestro territorio eh y o sea que hasta hasta el momento de en 1516 eh este este territorio vivía en la prehistoria y a partir de 1516 empezamos a vivir en la historia teniendo en cuenta que prehistoria es cuando una civilización tiene escritura y eh historia cuando la tiene ¿no? entonces eh tenemos que empezar a contar desde Solí porque no no las pocas cosas que tenemos de nuestros indígenas tequenoas minoanes arachanes chanaes charrúas eh aparte de la garra este tenemos eh tenemos un par de puntas de lanza unos trozos de cerámica eh y poca cosa más eran nómades este nos generaron una cultura desde la cual podamos tomar mucha mucha experiencia eh y a veces me resulta que que buscar la 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 identidad tan atrás más allá de de la llegada del señor eh Solís este me parece medio forzado eh el buscar una identidad entonces empieza la historia en el 1516 ¿no? y eh y bueno entonces los las eh de los 500 años que tenemos desde ese momento este hay 400 en los cuales tenemos vacas y caballos ¿no? y bueno y luego eh eh ¿cómo es? luego eh surge este la la implantación de de nuestras culturas europeas este surge la implantación en el Uruguay o sea que creo que para buscar el elemento cultural raíz en todo esto empieza con el la la variante de las de las generaciones europeas autóctonas de este país este obviamente los primeros conquistadores venían en barcos en donde la mayoría eran presos o no eran no eran grandes intelectuales ¿no? este y entonces bueno quizás haya tardado mucho en llegar la cultura real a nuestras tierras en principio hago un paréntesis para dejar hablar a los demás y sigo luego para el con los dos responde bueno perfecto entonces vamos a seguir dando la vuelta este les recuerdo que las preguntas eran bueno si es que entienden que hay una identidad de diseño o arquitectura y si en lo que ustedes hacen entienden que vuelcan ese concepto de identidad así que Belén contanos cuál es tu punto de vista bueno para empezar mi punto de vista me gustaría citar una frase que encontré de Julio Cortázar bien que bueno dice que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad bien y creo que estoy completamente de acuerdo por bueno a referencia de que nosotros en nuestra cultura somos un conjunto de lo que son los conocimientos nuestras ideas nuestras tradiciones y nuestras costumbres que creo que nos caracterizan como un pueblo la cultura nos da una identidad forma parte de nosotros al día a día de las costumbres que hacemos desde que nos levantamos y creo que nos permite identificar como un grupo y diferenciarnos del resto bien creo que que bueno en lo que es las tradiciones particulares de Uruguay tenemos varias que son creo que únicas nuestras y creo que eso va un poquito más adelante la cierra tampoco me quiero adelantar pero pero bueno en respecto a lo que es la conexión de identidad con diseño bueno nosotros más que nada los diseñadores diseñamos espacios para gestionar el habitar entonces la vida humana se traduce en acciones que bueno que vamos a diseñar esos ambientes y bueno siempre a partir de los diseños nuestros principales objetivos son entender las necesidades del cliente y bueno a partir de estas necesidades generamos espacios funcionales que se van a habitar que se van a vivir y a reducir en actividades que vamos a nosotros diseñar por así decir como la circulación en los espacios la forma la textura y por otro lado también tratamos de que el diseño se adapte al usuario y no viceversa como que siempre a raíz del diseño se adapte a lo que es la funcionalidad del espacio para el usuario entonces esta relación de identidad con nuestra profesión como diseñadores creo que se resume en lo que es nuestra forma de hacer las cosas que no simplemente se refleja en lo que vemos ni en lo que sentimos sino que también en cómo hacemos las cosas y cómo habitamos esos espacios entonces básicamente es ese cierre con los espacios cómo los vivimos y a raíz de esas vivencias las actividades que generamos y cómo las albergamos dentro de un ambiente físico en un espacio interior Bárbaro Belén quedó creo que quedó clara tu postura todavía no dije nada ¿cómo? todavía no di ninguna postura está bien bueno ¿te parece que tenemos identidad? entonces sí creo que sí pero identidad sí exacto por bueno por nuestras tradiciones y nuestras costumbres ¿no? o sea como que sigo un poco más puedo sí por supuesto a nivel mundial creo que no tenemos un diseño tan característico como por ejemplo identificar el diseño japonés el diseño nórdico pero sí creo que bueno a raíz de nuestras actividades y nuestras costumbres por ejemplo para empezar a comentar ¿no? lo que es el cocinar un asado la actividad de la parrilla el reunirse con amigos lo que es la barra el espacio de reunión al lado del cocinero de bueno de compartir ¿no? del espacio social de lo que es el mate ¿no? la rueda del mate tan bueno ahora pausada un poco por contexto pandemia pero el poder compartir un mate y esa actividad que genera unión juntarse con amigos para poder bueno ver un partido de fútbol o con la familia a ver lo que es la celeste para nosotros creo que todas esas actividades se albergan en un espacio interior o exterior pero digo dentro de lo que es interiores ¿no? de poder diseñar un ambiente y todo eso nos da una identidad como bueno nacionalidad uruguaya ¿no? creo que nos define y define nuestros espacios bien perfecto Creo Corp ¿qué pensaste? bueno vamos a seguir después de esto ¿no? por suerte me dieron todo un marco teórico e histórico tres personas que están capacitadas ¿no? yo para poder hacerlo así que agradezco y obviamente agradezco a Edith y a Andrés por la invitación que de hecho cuando me llamó Andrés para comentarme esto de que venía la charla a la mesa me di cuenta de que no tenía una respuesta para esta pregunta ¿no? una pregunta que además desde el inicio de la charla o sea desde el título de la charla creo que es un poco tendenciosa porque creo que si nos estamos preguntando si es posible porque hay algo que está diciendo como que no es posible ¿no? es como decir la entiendo como che podemos llegar a la identidad entiendo como que es por ahí el título de la charla y yo creo que sí que se puede llegar y también entiendo que creo que no la tenemos todavía creo que la identidad nos separa de muchas cosas ¿no? o sea que era un poco lo que mencionaba Brasil al principio con ese concepto de identidad el separarse un poco del resto que tiene cosas buenas y cosas malas obviamente pero creo que al mencionar que nos queremos separar de las cosas yo entiendo que cada vez nosotros hacemos más fuerza para parecernos a otros ¿no? es como que lo poco que tenemos nuestro creo que tratamos en realidad cada vez más como dejarlo de lado para parecernos a las cosas que entendemos que realmente están buenas sin valorar lo que lo que tenemos después me puse a pensar también si un poco la pregunta esta ¿no? de si realmente estamos aportando algo a esta identidad como decir ¿hay una identidad contemporánea? porque cuando hablamos de identidad hablamos de casos o de ejemplos que rondan los 70 años de antigüedad entonces ¿cuál es la identidad de hoy en día? tenemos una identidad donde alguien quiera parecerse a nosotros por lo que se hace hoy y no por lo que se hizo por ejemplo lo que mencionaba Belén ¿no? los diseños nórdicos todos queremos un diseño escandinavo y también va de la mano con lo que decía un poco claro son 8000 años de historia de técnicas trabajadas que nosotros no tenemos entonces ¿qué podemos aportar nosotros para que un escandinavo diga quiere un diseño uruguayo? ¿tenemos algo para aportar? o sea ¿un parrillero es lo mejor que le podemos dar a un escandinavo para que mejore su calidad de vida? no sé cuál es la respuesta y capaz que sí y es un pequeño aporte que suma algo entonces ahí es donde creo que no solo la identidad se para sino que ahí es cuando creo que cuando el otro quiere parecerse un poco a vos es cuando la identidad cobra valor no por el separarse y por decir bueno nosotros somos esto y tenemos nuestro mate y tenemos nuestro asado sino que al revés creo que tenemos que fomentar que lo poco que tenemos se use y creo que hay que machacarlo por todos lados desde el inicio desde la educación desde la educación terciaria de los formadores en diseño desde estos espacios que me parece que está buenísimo que no sea solo una charla sino que sea todo un año de planificación tratando este tema eso me pareció sensacional porque y la última pregunta que me hice fue alguna vez pensaste si tenemos identidad no ni siquiera lo había pensado así que por eso vengo con más oídos que boca a esta mesa para no sé si para llegar a una respuesta pero sí para contribuir en las cosas que creo que sí forman una identidad pero al mismo tiempo creo que algunas y hasta esas mismas que sí la forman en realidad no sé si la están formando o al revés lejos de formarla nos alejamos o nos apartamos de aquello que sí empezó a formar la identidad como mencionaba Carlos un poco al principio entonces nada es un gran no sé con muchas preguntas y dudas pero creo que son más para construir que para decir no la tenemos porque quiero decir que sí quiero decir que tenemos bien no sé si quedó claro capaz que no y sí pero son más preguntas que respuestas pero bien 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 bueno vamos a retomar con la segunda vuelta y ya que hablamos de de identidad a ver si entendemos que es un atributo positivo si la deberíamos tener y por qué deberíamos tenerla porque alguien podría pensar bueno en realidad dado como estamos como está conformada nuestra sociedad y dado que la arquitectura y el diseño es el reflejo de la cultura y demás bueno tenemos que tener una identidad arrancamos con Carlos bueno a mí me parece que el lugar más complicado para llegar a tener una identidad es salirla a buscar porque no vamos a encontrar nada tratar de ser auténtico o no sé o respetar una identidad en abstracto es es como inventar en un idioma es como inventar el esperanto que me parece que es un esfuerzo que no vale la pena el ejemplo del lenguaje que hablábamos allá acá en Uruguay se habla en uruguayo te guste o no te guste cuando hablo en uruguayo lo distinguís así estés viajando por países de habla hispana distinguís si el tipo es de Uruguay bueno también se habla distinto uruguayo al norte del río negro que al sur hablamos distinto que los porteños hablamos distinto que los chilenos que los peruanos que los españoles y sin embargo bueno todo este crisol de gente y no sé qué condiciones hacen que termine habiendo un lenguaje propio que va surgiendo nada sin que lo busques no es que que uno quiere hablar en uruguayo pero tiene que ver con lo que sucede y creo que por eso yo insistía con con cómo materializa uno su trabajo que tiene que ver con nosotros trabajamos con material con gente como decía hoy también bueno uno genera los espacios donde la gente vive y donde suceden cosas pero bueno estamos trabajando finalmente lo que uno deja ahí es material y en arte el trabajo nuestro es el el camino es la recompensa como decía Tabárez cuando uno termina la obra es el día que uno se va la recompensa es materializar ideas para que después sucedan cosas y en esa materialización yo creo que el traslado automático de estéticas ajenas o diseño escandinavo o cosas que puede estar haciendo no sé intentar copiar a Zaha Hadid o a Herzog o a Foster en Uruguay con la tecnología y con los presupuestos y con el personal que tenemos para trabajar yo creo que es tener una cosa un poco que no es nada en realidad demostrar la identidad por el fracaso copiando me parece peor lugar en cambio esto ir a las fuerzas que uno tiene que fuerza hay en Uruguay la cocción de cerámica de ladrillos el manejo de la cucha la cantidad de madera que tiene hoy el Uruguay en cantidades increíbles que no hay más que ver el tamaño de los barcos que vienen a llevar madera y lo que se consigue hacer ahora con tecnología de finger joint y con otro tipo de aglomerados y de placas y bueno y la capacidad de hacer este país que tiene tan poca historia trabajando en piedra tiene una larguísima tradición de revoques de molduras y lo mismo en todo lo que fue el trabajo con lana con cuero con textiles que hay una larguísima cultura entonces a veces hay que ir a favor del pelo y trabajar con eso que termina yo creo que el torrillo de la buena vista no es una cosa casual ahí es una es una obra cumbre de una larguísima reflexión sobre la arquitectura que tenía don Julio de la Majó que hace que en un sitio sepa encontrar el lugar porque hay que saber también ver el paisaje con cabeza reflexiva y a su vez esto utilizar el material local las piedras las maderas y los obreros que hay la mano que sepan hacer eso yo creo que el otro ejemplo yo he leído bastante y he visto algunos hay un reportaje que le hace Mariano Arana al área que está en youtube que vale mucho la pena donde queda clarísimo la profundísima reflexión que él tiene sobre lo que es esto la materialización de este tipo de obras y más allá de la genialidad esto es una lo que estamos mostrando ahora Graciela es el centro crece en flor de maroñas donde es esta ya es una son obras hechas 20 años después de la muerte el adio por mucha gente que trabajó con él en su equipo teníamos dos de los capataces de esta obra son hijos de uno de los antiguos capataces del adio dieste Gonzalo Larrambevere que es uno de los ingenieros civiles trabajó con el adio toda la vida y ahora hay una nueva generación de ingenieros por esta obra pasaron docenas de ingenieros de la facultad de ingeniería a ver esto que tiene no es solo apoyar cerámica de hacer bóvedas como decía Gaudí esto tiene post tensado tiene una tecnología que hace que estas bóvedas funcionen como un plegado a las dos dimensiones es una cosa muy interesante que sin embargo se usa poco porque es más barato traer un techo a la china barato en términos de contador o de economista no en términos sociales porque importar un techo que venga en barco para ser armado o una cuadrilla de brasileros que duermen adentro del camión que los trae y después se van acá nos queda un techo que después no sabemos mantener que tiene mal comportamiento técnico que no está pensado para 90% humedad el 80% del día del año ni para el salitre nuestro ni para las cosas que terminan pasando acá con esos traslados de tecnología que solo no sé dejan muy poca cosa y entonces por eso yo vuelvo otra vez a la postura ética esto es una hecho con madera este comprado una empresa que había murazno que se llamaba raíces bueno la teja es cerámica este de tecnología tradicional y el resto son revoques y las vigas son de finger este y bueno en esta obra trabajó muchísima gente con con alta capacitación técnica no estas serchas tenían una precisión de milímetros venían armadas en un camión desde el departamento de Durango este es una obra sobre la que yo estoy muy contento no tanto con el destino que es un casino que es un destino que a mí no me distinto pero bueno acá está sin las máquinas con lo cual se ve bastante mejor después lo llenaron de slots y quedó un poco más feo pero bueno eso es coyuntura nada volviendo a esto a a pensar éticamente el trabajo a tener una postura moral a tener esta cosa no sé este otra trascendencia en el trabajo que uno hace que uno hace no solo que quede lindo que deje no sé esta cosa este que la gente lo sienta como propio yo me ha pasado más de una vez de obreros que trabajaron conmigo de sentir el orgullo de lo que hicieron ¿no? este de venir este después de inaugurado con la familia con con su pareja con sus hijos a mostrarles el trabajo que habían hecho me pasó en las de cerámica de dieste en todas en el mercado agrícola que tuve montones de gente haciendo todo tipo de oficios era común no sé pasar algún fin de semana y encontrarme con gente que había trabajado conmigo paseando con la familia diciéndole estos adorines los puse yo o coloqué estos vidrios o hicimos no sé las esplanadas o la reparación las pinturas o la colocación de toda esa chapa en el techo que hace que bueno quieras o no quieras yo me parece que la empieza a haber una identidad y en esto que decíamos también ayer yo quiero terminar para no aburrir pero hay como una esta especie de continuidad cuando uno se ocupa del patrimonio de que las cosas sobrevivan a nosotros que duren varias generaciones que hace un discurso continuo y eso genera una tradición y genera identidad que cada vez que uno interviene tira todo y empieza otra vez así no se genera historia bueno los muebles que ven ahí en la plaza de comida lo hicieron un equipo de diseñadores uruguayos Menini Nicola que bueno son muebles hechos también con madera de finger y hierro en un taller que hacen muebles para colegios y liceos de toda la vida uruguayo y bueno obviamente esos muebles salieron más caros que unos muebles comprados en la China pero también esto es en cuenta de contador pasan estas cosas no es la cuenta más neta estos muebles tienen 8 años están ahí vas a la plaza de comida un shopping los muebles duran un año un año y medio después hay que tirarlos mandarlos todos a remate porque están todos detonados y bueno y tiene esta cosa que le dedicamos 3-4 meses al diseño de esos muebles en equipo pensando no sé las particularidades que iba a tener el uso de este sitio pero bueno esto del patrimonio si querés es más una cosa para otro día pero también en el caso de este edificio del mercado agrícola los arquitectos fueron dos uruguayos de las primeras generaciones de arquitectos uruguayos fue Antonino Vázquez y Silvio Geranio este tipo que tuvieron una trayectoria importantísima en el Uruguay antes y después de esta obra y cuando íbamos como un año de haber inaugurado el edificio me encontré con la familia Vázquez con los nietos y bisnietos de Antonino hicimos un almuerzo absolutamente increíble en que bueno uno se termina enterando detalles que tienen que ver con lo que decía Osvaldo con los inmigrantes italianos de principios del siglo XX con las ideas que uno venía con formar su vida su familia y trasladar esta estética europea francesa a Uruguay con las particularidades del Uruguay yo creo que hoy este edificio más allá de todas las referencias no deja de ser algo que termina definiendo identidad Uruguay como la Rambla como el Estadio Centenario como tanto sitio que tiene referentes europeos pero está trasladado al Uruguay con pienso con cabeza con postura ética moral y firme no es no es un capricho no es esto no es no es por porque las cosas queden simplemente lindas no sé si enredé el tema pero nada me parece que habría que agregar no sé en algún momento en la facultad de arquitectura que es la que yo vengo de Uruguay tendría que haber una materia o una bolilla año por año que tenga que ver con la ética y la moral y la postura personal frente al trabajo que haga que la gente bueno no como hablábamos ayer con Osvaldo de plantarse como un necio y perder todos los clientes me parece que la discusión es otra es tratar de convencer de cuánto más económico es usar la piedra uruguaya la cerámica de aquí tener técnicos que sepan hacer las cosas y no navegar en internet buscar una imagen que me gusta la traslado y bueno y después es como un mal chiste el tipo que no sé si yo hago una silla escandinava en Uruguay y invito a un escandinavo a sentarse seguramente le va a hacer gracia le va a parecer una cosa un disfrazado una mascarita de carnaval y eso los que estamos en el diseño creo que lo tenemos claro que es un lugar al que hay que tratar de no ir porque no es que estés buscando la identidad es lo que te decían no hay que buscarla hay que trabajar con esta lógica y la identidad estará más o menos pero no el patético espectáculo de trasladar estéticas que tienen que ver con otras realidades con otras formas con otra economía con otros artesanos con otro clima con otras costumbres vitales con esto no sé que tienen que ver no solo con el asado y con todo esto con la organización familiar a veces yo que si uno lo pone aquí en Uruguay y pasa a ser no sé una cosa que fotografía muy bien tal vez pero que finalmente detrás no hay nada y el tiempo se ocupa después de que esas cosas livianas desaparezcan venga el siguiente arquitecto y le pase por arriba o la cambie por completo o no sé o mute como local de shopping a los tres años también me ha tocado hacer locales de shopping y sé cómo es esa realidad que es bien diferente que a los tres o cuatro años ya no interesa y bueno y se quita y se hace otro creo que estamos hablando de algo más que tiene más que ver con con esto con no sé con ser uruguayo esto el nacionalismo a mí me rechina muchísimo he tenido la suerte de viajar mucho y me siento cómodo en muchísimos lugares no te voy a decir que me quiero hacer un petulante decir que me siento ciudadano del mundo porque no lo soy pero pero viste que también esto de la defensa de la uruguayidad o del catalanismo o de los siete apellidos vascos o los siete apellidos catalanes o los franceses que te dicen más allá de los primeos empieza el África o no les gusta España este o los ingleses que que cuando este está bravo el el canal dice el continente quedó aislado ¿no? estas cosas ese nacionalismo este no está bueno y creo que ninguno de nosotros este pretende eso ¿no? de generar una cosa este que tenga que ver con con la patria ni nada de eso sino con la realidad local en la que uno se mueve o Montevideo o la Sierra de Minas este o la frontera con Brasil o el borde de Uruguay cada realidad te marca el trabajo y hay que ser permeable a eso y la identidad sale sola y no aburro más dejo por acá porque ya hablé demasiado bien gracias Carlos ¿puedo sumarme? sí, claro por supuesto en realidad voy a admitir que me siento con culpa ahora cada vez que vaya a hablar después de hablar después de que hable Carlos porque creo que somos los principales responsables ¿no? o un actor muy importante que somos responsables en esto ¿no? o sea hoy mencionaba que debía ser este que esto de la identidad debía estar en la formación en las universidades pero creo que nosotros también somos grandes actores responsables que tenemos que machacar esto hacia los clientes somos el intermediario entre la formación en esto de que en realidad Carlos decía como que no hay que ir a buscar una identidad pero capaz que podemos guiarla o proyectarla o al revés analizar qué es lo que tenemos para ver cómo poder retomarlo evolucionarlo para para seguir para seguir por ese camino entonces creo creo que somos responsables en eso y digo con culpa en el buen sentido de que da mucho a pensar este cómo actuar desde acá además si pensamos en la identidad como un objetivo no para forzarla pero sí como para decir bueno dónde está dónde está el sello que estamos dejando como país o como región o como zona o como cultura creo que es es un lindo tema a pensar y a empezar a aplicar de forma inmediata así que vuelvo a agradecer el espacio este porque creo que creo que tenemos tenemos pocas cosas pero sí que son son atribuibles todo esto de la técnica ahora que mencionábamos de madera cuero lana esas cosas las tenemos pero las tenemos olvidadas y vamos en busca de vamos por otros caminos y capaz que está bien el costo monetario sí puede ser más grande como mencionaba pero hay otro hay otro valor atrás que es muchísimo más más importante entonces yo apoyo eso 100% más allá de creer si la tenemos o no hoy la identidad pero sí creo que tenemos que machacar para para encontrarla no no forzarla pero si no encontrarla por más mínima que sea porque capaz que tenemos que llegar a esa cosa de estos grises que nos manejamos a veces porque digo ayer también mencionamos todo esto de las costumbres la picada el asado el mate pero yo no creo que haya espacios dedicados a eso creo que nosotros lo que hacemos es adaptar somos como unas amebas que adaptamos nuestras costumbres a espacios que ya existen hacemos picadas en livings además con nombres en inglés hacemos comemos asados en comedores entonces tampoco creo que que nuestras costumbres estén estén diseñando espacios en forma en forma estricta y capaz que tenemos que hacerlo y capaz que un ejercicio debería ser bueno cuál es el salón del asado esté diseñado estrictamente para para eso no solo para la elaboración sino para comer la sobremesa o sea capaz que podemos tomar esas costumbres para realmente diseñar espacios y creo que por esos lados se puede explorar muchísimo de ahí a proponerse a un cliente y que lo acepte y que lo entienda creo que es una es una guerra que no con todos pero que puede ser muy grande y ahí es donde somos responsables y ahí también un poco la contraparte bueno hasta dónde esa responsabilidad nos condiciona en las propuestas que hacemos porque también por suerte hoy podemos vivir de esto entonces bueno hasta dónde los ideales y la moral nos llevan tenemos como un límite una negociación con nosotros mismos que tenemos que decir bueno hasta dónde no prostituimos nuestros diseños y terminamos haciendo barbacoas inspiradas en paus irlandeses es un pao irlandés con un parrillero en el medio bueno entonces termina siendo el objetivo o cuál es el punto de quiebre hasta dónde estamos dispuestos a negociar esa escena de Nueve Reinas que le iba poniendo billetes y iba diciendo prestamistas 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 faltan prestamistas en sobra no me acuerdo cómo es entonces creo que creo que estamos en una buena condición para reflexionar lo que lo que estamos haciendo como profesionales como profesionales bien Teo bueno muchas gracias ¿les parece pasamos a Osvaldo? no quería quería decir una cosa que para mí es casi irrefutable que es que nuestra identidad actual en el rubro en el rubro diseño no tiene más de 100 años todo lo anterior los que agarramos generaciones veteranas de de clientes en interiorismo los primeros clientes que teníamos nosotros pedían muebles Luis XV Luis XVI de Regencia qué sé yo por ahí alguno loco Arnubo me explico y y no tenemos no hay no hay expresiones sobre todo arquitectónicas que yo vea que que tengan más de 100 años sobre las cuales nos podemos apoyar ¿no? yo tuve la suerte de de nacer en el en el barrio Goez ¿no? aparte a pesar de de que debe haber muchos hinchas de Aguada en este en la audiencia este soy hinchas de Goez y este y me encantaba mi barrio y una de las cosas que que yo sin darme cuenta sentía emoción era cada vez que pasaba por la esquina de General Flores y Concepción Arenal que es donde estaba el Bancor República obra de Vilamajo que para mí no solo me emocionaba desde afuera y no me daba cuenta por qué yo era un chiquilín no me daba cuenta por qué pero como que me atraía esa esquina y un día tuve oportunidad de entrar al banco y esos ambientes de 15 metros de altura este impresionante con 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 todos los trabajos con toda esa ornamentación uruguayizada de mezcla de arquitectura española con 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 toques árabes que que tenía este Vilamajo la verdad que me parecía una cosa tremenda también iba al mercado no no a este que está mejor el de hoy al mercado agrícola sino al anterior y también eso me como me me impresionaban las archas las alturas los mosaicos y supe ver cómo unos asesinos hicieron todo una un sector de pescaderías al costado frente a la fábrica alpargata que prácticamente lo asesinó por suerte carlos te lo agradezco que te lo agradezco no y y después recuerdo pasar por el frente a la facultad de arquitectura y yo ya sabiendo porque yo desde los cinco años sabía que 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 lo mío se enfilaba hacia la arquitectura porque vino una señora me vio dibujando en el piso a los cinco años y me dijo ah que lindo dibuja el nene va a ser arquitecto y ya no tuve ningún problema más en la vida de identidad de profesión ni nada entonces cuando pasaba por la facultad de arquitectura y también por la ingeniería lo de Fresnedo este me parece una cosa tremenda eso y la casa que está una cuadra más arriba por ahí por Charrúa por una de esas calles este lo de Fresnedo era emocionante haber entrado a la facultad de arquitectura cuando entré y y ver ese patio interior fue una emoción y y y fueron cosas que que uno entendió que 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 estaba digamos identificado con determinadas cosas y me pasó este yo no era veraneante de Punta del Este cuando cuando íbamos por alguna razón era pasar el día y una vuelta cuando yo era niño mis padres se metieron por con la camioneta por por tesuelo me vi los arcos que había diseñado en madera este lo vi en vivo y en directo los arcos que había diseñado este como es Antonio Bonet creo que los arcos los diseñó este como se llama el que estaba hablando hoy el banco de Vilamajo porque Bonet y Vilamajo los dos trabajaron en la urbanización de Portesuelo las calles curvas y la verdad que ver esos arcos ver la posada de Solanas frente al mar de Bonet todas esas cosas yo siendo chico sentía algo que no me daba cuenta que era y ahora viendo algunas cosas de las que yo he hecho gracias a esta a la eventualidad de esta charla me puse a pensar que inconscientemente cuánto habían influido en mí todos todos esos todos esos arquitectos y todas esas vivencias emocionales y quería decir pero simplemente pero sí reforzar que esto por lo que yo tengo entendido creo que esta esta emoción me podría haber sucedido con cosas que sucedieron desde 100 años para acá me explico está claro gracias bien Belén bien bueno con respecto un poco a lo que comentaba Teo de que estas barbacoas quizás no tiene un estilo que nos define eso lo comparto pero siento que bueno desde el punto de vista por supuesto de diseño interiores que nosotros generamos experiencias generamos lugares que alberguen las actividades que trabajamos entonces es verdad sí que quizás no tengamos una identidad como bueno como diseño nacional pero pero creo que que a raíz de ser nosotros diseñadores y generar estos espacios estaría creo que estaría muy interesante como venimos comentando de que lleguemos algo ¿no? de que a través de estas charlas y bueno empezar a a pensarlo también y poder ponerlo en la mesa que se llegue a poder sí tener una identidad en lo que es la estética ¿no? que nos identifique pero pero siento que igualmente como diseñadores o sea nosotros lo que hacemos es básicamente dar vida a los espacios o sea que se generen experiencias y se generen funciones y a raíz del diseño el equipamiento digo los revestimientos eso se haga de mejor forma ¿no? digo que mejore la estadía ¿no? o sea el vivir por así decir entonces sí sé que mi enfoque va hacia la barbacoa porque sé que es algo muy nuestro el asado ese fue el punto que bueno que decidí tomar y que lo mantengo ahora vuelvo a traerlo a la charla porque es algo que nosotros sí estamos como que acostumbrados y es una costumbre muy nuestra y también repito lo del principio ¿no? la definición de identidad o sea para mí es una relación muy fuerte entre lo que es nuestra cultura y lo que es nuestra identidad y cómo nos define no sé por ejemplo también se me ocurrió lo que es como mencioné el mate ¿no? la silla matera por ejemplo también es una entidad uruguaya de lo que es bueno la ciudad y el campo ¿no? entonces hay pequeñas cosas que quizás sí no se identifican como diseño pero bueno básicamente creo que las actividades digo del día a día esto que hablábamos de bueno de hacer el asado que es muy tradicional nuestro río la plata también ¿no? cómo las actividades albergan estos espacios que nosotros diseñamos y bueno siempre enfocado del diseño creo que que es como el punto inicial quizás para poder llegar a encontrar sí una identidad visual ¿no? por otro lado también hablar un poco de los materiales locales que eso me parece importante también comentar creo que es verdad que no somos un país 100% industrializado que tenemos bueno actualmente muy buena recepción de los petros artificiales por ejemplo ¿no? de estos materiales nuevos por así decir que están teniendo muy buen impacto pero que también a la hora de bueno en mis experiencias de asesorar en diseño el cliente cuando bueno cuando está al tanto de que es un diseño uruguayo creo que lo valoriza aún más ¿no? mis experiencias por ejemplo fueron mucho más positivas creo que el nivel de bueno de la mano de Uruguay ¿no? de la mano propia nuestra le agrega un valor único y creo que de las experiencias que tuve que por suerte fueron así fue como como un honor que tenemos ¿no? que hay que representar que creo que que está tomando mucho más fuerza lo que es el diseño a nivel nacional y la materia prima lo que es por ejemplo la fabricación de sillones la fabricación de lo que es carpintería también ¿no? el diseño de carpintería medida creo que que tiene mucho más valor y el cliente a la hora de bueno de de encargar un diseño lo toma como algo favorable y un beneficio bien nos han ido llegando algunos comentarios los participantes si quieren hacer alguna pregunta a los integrantes de la mesa redonda pueden escribir en el chat y yo se los voy transfiriendo por ejemplo Gabriela Silveira dice nuestro sol nos invita a sacar lo mejor de ambientes naturales los grandes ventanales de vidrio con tecnología cara están usados con postura de países fríos ¿alguien quiere comentar algo? si yo yo había pensado también cuando hablaba esto de la historia las técnicas que van un poco de la mano capaz que no estamos tan avanzados como otros países pero simplemente a nivel de edad de edad país de edad de identidad lo que hablaba también un poco Osvaldo creo que en la geografía si bien podemos sacar provecho un poco tuvimos mucha suerte ahí en el bolillero porque uno dice bueno los diseños de Marcio Kogan en Brasil esas casas que son todas abiertas espectaculares unos portones de 25 metros que se abren de lado a lado claro en países que tienen 27 grados parejos todo el año o al revés o interiores donde es un ambiente frío todo el año entonces creo que tenemos también y eso refuerza un poco lo que decía esto de ser de ser amebas de irnos acomodando en donde vamos cayendo porque claro diseñamos algo para estar en verano y a los 6 meses ya nos estamos muriendo de frío y todo eso ventanales toda esa apertura las pérgolas que hicimos por 6 meses quedan anuladas húmedas abandonadas creo que eso también un poco nos hace ser primero como somos y hace que el uso de los espacios tampoco sea bastante no sé si o sea parejo todo el año entonces capaz que también eso creo que ayuda a esto de que bueno la identidad está vamos a la identidad de verano después cambiamos el chip nos fuimos a una identidad de invierno entonces vamos como acomodándonos también creo que eso en lo geográfico tampoco tenemos una cosa muy definida en ese lado o al revés o esta indefinición capaz que es lo que nos define sí perdón una característica por ejemplo en relación a esto que están diciendo son las claraboyas sobre todo en la construcción antigua por ejemplo en nuestro país la presencia de las claraboyas eran antiguamente un interiorismo muy diferente en el pulmón de la casa en el centro se armaba el lugar de estar el lugar principal el eje de la casa a través de esas claraboyas de vidrio eso marcó muchísimo un estilo que en otros países no ocurría por un tema de clima y por un tema de condiciones naturales es una característica por supuesto en la construcción de hoy eso ya fue es algo que pero sin embargo hay lucernarios o hay ese recurso se explota y se traduce claramente en el ambiente que está directamente debajo si bien fue un modelo importado por los constructores italianos claro pero países donde hay nieve países donde no sucede algo como eso también me apoyo totalmente lo que Carlos marcó al principio el uso del ladrillo también que es algo muy típico nuestra arquitectura es como un diferencial indudablemente si vamos al norte o en Estados Unidos las casas se construyen con madera y las paredes los tabiques divisores son en madera y pasas de un ambiente a otro con yeso y madera y nada más acá tenemos materiales más sólidos para la construcción todo eso son a veces desde la estructura como nos marcan hacia el interiorismo porque nos hace distinto el clima lo distinto es ambientación me recordaba también por ejemplo marcando cuando hablamos de nacionalismo en esto que ustedes decían a mí me reflejaba mucho cuando los escuchaba hablar países como por ejemplo hacia donde nosotros miramos que siempre miramos hacia Europa indudablemente tenemos por un tema de herencia porque venimos un poco todos de otros somos nietos o hijos de inmigrantes y de repente en España que tienen una identidad tan acentuada un nacionalismo tan acentuado yo creo que luego se refleja en el interiorismo pero empieza más por esa pasión por su espacio pero ya no estoy hablando del país ya estoy hablando hasta de la zona porque es muy distinto el gallego por ejemplo que el malagueño o el o el o el catalán con el vasco ¿no? estamos hablando de mundos completamente distintos compiten por su comida por su estilo por su por su por todo lo que los caracteriza más allá todavía que el diseño ¿sí? o sea es absoluto son diferentes completamente ¿sí? ahora nosotros y y y ojo estoy no estoy tomando una posición estoy justamente cuestionándomelo mientras los escucho nosotros tenemos esa esa pasión y esa y lo tenemos tan acentuado como para defenderlo ese es el punto o sea la la pregunta de hoy es identidad nacional ¿es posible? yo pienso que sí que es posible ahora si ya está definida dudo que ya esté definida para ser sincero yo creo que tenemos muchos muchos pasos muchas cosas muy interesantes muy muy valiosas pero me parece que que de repente tenemos que que valorarnos creo valorar todo eso que tenemos creo que nos falta todavía para valorarnos y valorar la eso que nos diferencia ¿sí? esto que están marcando y que creo que tenemos que seguir opinando para para pulirlo gracias Andrés hay algunos otros comentarios que si quieren se los traslado Gabriela Silveira perdón Rodolfo Sosa dice bueno que así como el sol que es una característica muy especial de nuestro clima con las consideraciones que manejo Teo de que tenemos un clima de con extremos bastante variables Rodolfo Sosa dice que además los cielos nuestros deberían ser valorados en nuestras perspectivas en nuestras visuales entiendo que es así Rodolfo ¿no? lo que estás queriendo comentar o sea quizá las claraboyas también son una forma o cualquier otra iluminación cenital de destacar las vistas de nuestro cielo y Gabriela dice que estaría muy bueno apoyarse en Foster y sacar partido de los acondicionamientos naturales con refugios para frío y viento el viento es otra característica nuestra sobre todo en algunas zonas así que sí pequeño referente que está tomando Gabriela y comenta también que las claraboyas fueron importadas dice que vivió en una casa de Vilamajó Varel 10 era mucho más lindo estar en las habitaciones con ventanas que ese hall frío en invierno y muy caliente en verano bueno si tuviéramos un Foster que actuara sobre esa claraboya Gabriela capaz que podía resolver esto de la climatización pero sí en mi casa había dos claraboyas que mi padre cuando nos mudamos a esa casa la cerró le puso una losa arriba y abrió una ventana para un corredor que había al aire libre y justamente fue por eso por el tema de frío calor bien Osvaldo tengo unas imágenes tuyas que no sé si querés que las muestre no importa ahora no pero quería decir una cosita colateral que digamos una de las que te mandé eran de una experiencia que tuve en México no este de ver las 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 culturas mexicanas en el Museo Antropológico de México que la verdad que me impactaron no y sobre todo me impactó cultura de mucho antes de la llegada de Colón a América esas culturas la verdad que estuve no sé cuántas horas adentro del museo y cosa que no hago habitualmente leer algunas de las historias que había ahí y pensar que ninguna de estas culturas de estas cosas que estamos viendo no son ni mayas ni aztecas son otros nombres así difíciles de los mexicanos que no recuerdo no pero estas cosas tienen miles de años viste y entonces los mexicanos corren con ventaja pongo México porque estuve ahí no hace tanto tiempo y cuando vi eso yo digo va estos tipos sí que pueden desarrollar una una cultura y una identidad propia porque tienen miles de años de esto y efectivamente ahora estamos viendo los 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 muralistas de no sé si esta era de de Tamayo de Orozco de Siqueiros o de Rivera ¿no? este que que tienen identidades este referentes a tanto a la a la a la cultura de la vida y de la muerte mexicana este y como como los los arquitectos que después trabajaron como Legorreta como Barragán como no sé y tengo y tengo unos amigos los hermanos Pascal que son este Jerry y Carlos Pascal casi tocayo de Carlos Pascual que son buenísimos diseñadores de interiores eso que estamos viendo es la entrada del Museo Antropológico donde se trabaja en madera tú entras y empezás a ver signos de estos trabajos allí y ellos respiran viven y nacen los diseñadores los niños diseñadores que después serán diseñadores o serán arquitectos serán lo que sea nacen con esto viéndolo todos los días en las calles en los museos en edificios y entonces en qué consiste el diseño el diseño del ser humano consiste en una relación de análisis y síntesis y de memorias que uno incorpora y memorias como yo decía las memorias de la infancia son muy fuertes y si vos nacés yo qué sé en Italia me imagino a Mario Botta cuando hizo la banca del San Gotardo en el cantón Tichino en Suiza era la misma la misma distribución que tenían las iglesias de Florencia de los mármoles en la fachada y veo qué sé yo acá por ejemplo los encasetonados esos son son esto es uno de los museos creo que de Camallo en México también son parte de la identidad cultural mexicana una de las obras que yo hice ahora tiene bueno miren ese es otro museo de México entonces entonces los tipos tienen un background perdonando la expresión inglesa unos antecedentes tales que respiran constantemente como lo hacen los italianos como lo hacen los franceses como hacen los nórdicos que tienen eso nosotros respiran cosas de hace miles de años nosotros respiramos cosas de hace cien años me explico entonces nos llevan una ventaja tremenda entonces que si podemos desarrollar una identidad si podemos hacerlo tengo miedo de forzar las cosas y por qué tengo miedo por ejemplo el otro día me preguntaba Sahadir creo que la mayoría de nosotros la admiramos como una escultora urbanística digamos arquitectónica entonces me preguntó esta tipa que nació en Irán la antigua Persia ¿por qué puede hacer esas cosas? es una pecadora que no que no que rechaza sus sus orígenes que no que no que no que no pone la 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 cultura babilónica tiene tiene siete ocho mil años igual que la que la cultura persa iraní ¿no? este es un pecado hacer el tipo de arquitectura de que hace que hacía que hacía esta mujer entonces escuché una una historia que ella misma contaba de su infancia ella nació en un hogar muy muy bien posicionado económicamente este pero nació viendo los palacios los elementos las alfombras todo lo que toda toda esa esa fuerte cultura de Medio Oriente ¿no? este nació con eso adentro y se va y se va a a Inglaterra y entonces se encuentra con tecnología y todo lo demás y este y entonces el padre en un momento le pregunta este ¿por qué? ¿por qué haces esto? no sé qué y bueno porque yo viví en una época cuando era joven donde había una gran este bonanza en Irán ¿no? supongo que fue el petróleo y esas cosas esos pequeños detalles este una gran bonanza y un gran desarrollo industrial y y y edilicio que 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 no la hizo olvidar sus raíces pero sí este en su cabeza quizá nunca haya dejado de hacer esas cosas nunca haya dejado atrás su propia cultura y haya podido hacer esas maravillosas cosas que solo la tecnología permite entonces la negación de elementos tecnológicos tanto en textura llamémosle porcelanato llamémosle fibra llamémosle xyle tondecton etcétera 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 ¿no? este ¿cuánto grado de 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 forzamiento tienen o no tienen? este no sé si estoy tan de acuerdo con Carlos de poner de poner de elegir una piedra laja o un porcelanato o pase por una postura moral ¿me explico? entonces esas son las cosas que me hacen dudar y creo que Ateo también comparte una en cierta forma esa franja de dudas bien seguimos teniendo algunos comentarios ¿quieren que se lo lea o Carlos Pascual querés replicar a Osvaldo? por eso como fuiste aludido tenés la palabra a ver yo creo que la tecnología tiene mucha cosa para tomar a mí si vas al mercado agrícola vas a ver que tiene aire acondicionado no es el mercado agrícola porque la tecnología ya es una necesidad que no hay manera digo es inútil poner un cristal simple en las vidrieras de la agrícola están serigrafiadas tiene una lámina de seguridad y está y son vidrios templados porque nada no se puede romper un cristal como antes y caer de punta hasta abajo la seguridad y las condiciones de confort que había en 1913 no son las que hay ahora yo para nada reniego la tecnología lo que no me parece es como he visto en algunas cosas que han hecho colegas de traer trasladar tratar de llegar a una imagen de un edificio de titanio y acero inoxidable y de vidrios de colores triple de BH yo que se que y hacer en Uruguay algo con alucobón alambre y vidrio común tratando de que se parezca a esa imagen eso es lo que yo aborrezco de que vos mires una foto en Instagram o en Pinterest y lo trates de hacer en Uruguay con tipos que no tienen ni el dominio técnico ni la lógica constructiva solamente para tratar de igualar la imagen eso me parece no tengo nada contra el porcelanato en absoluto frente a la piedra pero yo que sé si podés si tenés el operario que use el material como se debe usar porque los materiales tienen su lógica hay una moral detrás de cómo materializas las cosas entonces hacer trampa trasladando cosas materializadas para tratar de generar solo la imagen lo bonito o que se parezca ahí es donde me parece que está el error y donde uno se hace trampa al solitario y también hay una cosa con la identidad que no sé los 100 años de Uruguay yo soy nieto de gallegos y catalanes y me siento mucho más uruguayo que catalán que gallego porque bueno nací aquí si bien estoy más ambientado comiendo una paella en Cataluña que comiendo llama en el altiplano uno es cargas con esa historia con los cientos de años de la historia europea de tus ancestros o de tus ancestros no sé de toda esta mezcla en la que vivimos digo va mucho más lejos aunque no quieras tenés también como le pasaba a Vilamajó con lo fuerte que tenía metida la cultura árabe española metida en los poros y sin embargo llegaba un momento hace el ventorrillo o su propia casa o el banco estas cosas que hacía con Antonio Pena mezclando artes plásticas escritura artesanía vitrales que claramente no estaba buscando un efecto plástico ni trasladando directamente cosas europeas acá yo creo que no está bueno confundir folclore o tradición con identidad porque estuve en el País Vasco y conozco España mucho y Italia también a la hora que te invitan a la casa de alguien los muebles son de Ikea y la gente se viste en Sara y bueno nada yo qué sé y también hay como una especie de cultura global en la cual vamos todos arrastrados no hay que ser ni más vivo ni más bobo es muy difícil en la vida global no caer en esta cosa que yo creo que está bueno los hijos nuestros observados que somos los más veteranos acá pueden vivir donde quieran hablan un par de idiomas se ambientan en Berlín o en Londres o en Nueva York mucho mejor que nosotros que empezamos a viajar de viejos que eso está bueno pero por otro lado a la hora de trabajar o de sentir tenemos la sudestada la humedad el tango la casa con Clara Boya los adoquines la rambla los grandes horizontes el país obviamente ondulado y los artesanos que tenemos que saben hacer lo que saben hacer le pedís que te imiten titanio con alupobón y que es un desastre que es un desastre estoy de acuerdo sí sí bueno les leo algunos comentarios que han ido apareciendo algunos tienen relación a lo que bueno comentaba Osvaldo y Carlos dice Jorge los países formaban sus identidades durante mucho tiempo y en épocas en que no existía el fenómeno de la globalización los musulmanes ocuparon más de la mitad de España durante 800 años Jorge vuelve a decir para los países en que la globalización nos agarra jóvenes se hace difícil supongo que esto de tener una identidad Rodolfo Sosa dice que para problematizar el fenómeno del nacionalismo vinculado al tema de identidad nacional un texto clave para desnaturalizar esencialismos es comunidades imaginadas de Benedict Anderson también puede ser interesante pensar en el concepto de localización localización que es global local o de hibridaciones culturales aplicadas al diseño si lo dijo Rodolfo Sosa recomiendo que lo googlemos y que veamos de qué se trata Gabriela Silveira vuelve a decir los arquitectos mexicanos siguen esculpiendo portales de piedra pero la mano de obra es regalada igual que cúpulas de cerámica a compresión que son alucinantes bueno la mano de obra de la cúpula de cerámica armada no es tan regalada creo que de esto hablamos ayer Carlos no no en Uruguay en México sí pero bueno bien aquí todos sabemos que si la planilla de VPS a fin de mes sabemos lo que pesa en una obra entonces bueno por eso el éxito de algunos sistemas como la placa de seso y el steel frame que creo que nos están haciendo perder oficiales valiosísimos no por la tradición ni por nada porque ya sabemos la durabilidad de un sistema contra el otro y bueno y las cuentas más profundas porque que alguien pueda llevar que morfar a su casa con el producto de sus manos y genere unas mejoras en sus habilidades ejerciendo su trabajo manual es una ganancia frente a poner con la pistola de clavo una placa y pagar poco VPS entonces bueno los costos ahora con pandemia lo estamos viendo más que nunca ¿no? de cuánto vale tener a la gente ganándose la vida con su esfuerzo personal y bueno esto el trabajo manual yo creo que es nada es una cosa que tiene mucha riqueza igual que el trabajo intelectual ¿no? es una cosa que evoluciona y que bueno si se pierde ese desarrollo es parte de la cultura que perdemos es como olvidarte como seas un asado también que hay hay culturas de esto olvidar cómo se hace un quincho un muro de adobe levantar una bóveda el día que se pierde es imposible inventarlo por eso digo perseguir la identidad correr atrás de la identidad es una carrera inútil viene que surgir a partir de de una postura frente al trabajo si no no va a venir no sé como me repito porque arranqué con esto está bien pero nos refuerza tu idea Carlos ¿puedo hacer una consulta? vos Carlos ¿pensás que se puede proyectar una identidad? o sea que puede haber un plan no para perseguir ni para forzar pero sí sino para reforzar lo que se puede llegar a identificar como identidad ¿crees que se puede hacer? ¿se puede planificar? sí proyectar una identidad o decir bueno esto es lo que tenemos y bueno ¿cómo exponenciarlo? yo lo que decía voy a decir yo creo que pasa por la educación moral y ética frente al trabajo no ponerse a hablar de identidad ponerse a hablar de esto de cuánto te importa que el obrero que trabaja contigo haga buena música que el tipo toque bien su instrumento y vos sos el que está interesado especialmente en eso no en irte rápido pagar poco BPS y que me quede igual que Saja Jadid me parece que hay en algún momento hay que charlarlo porque no se habla y este sí 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 yo trabajo con pasantes desde hace 30 años tengo dos o tres pasantes todos los años no doy clase en la universidad pero pasan muchos chicos por mi oficina y uno se sorprende de lo poco que han discutido esto porque les preguntás yo yo entre ellos preguntas básicas como la arquitectura es un arte sí o no primer pregunta del día uno y te miran y te dicen creo que no creo que sí bueno caramba bueno para no perder el tiempo yo creo que sí pero bueno después en todo caso profundizamos pero de qué hablaron son de fin de carrera de quinto sexto terminando carpeta y no te contestan esto y también esto de qué pretendés hacer parecerte a no sé quién o no sé a Norman Foster o a como lo nombramos hoy también la capacidad de los edificios estos inteligentes en comillas por todos lados que hacen estos tipos en el primer mundo hoy me acaba de pasar mi asesor de aire acondicionado junto con el contador y los números de la Comap qué sé yo en cuánto tiempo amortizo todos los paneles fotovoltaicos en un en un polo logístico y entre 15 y 20 años llevo a amortizarlos con la cuenta de UTE salvo que me los regalen descontando IVA o IRAE no es la pena en absoluto este entonces bueno esto cuánto sale el edificio mega tecnológico autosustentable con jardín en la fachada vertical y el sol que hace no sé qué y entra y el péndulo para que no se mueva y la mar en coche entonces estamos hablando de cifras absolutamente astronómicas frente a no sé ir a no sé a Jujuy o a no sé a Pumamarca a ver cuánto salen las casas de adobe que combaten el calor en forma increíble tenés una casa fresca hecha de adobe con una tradición este milenaria me parece mucho más inteligente eso que que los grandes crades de la tecnología que hacen no sé finalmente a mí me gustaría ver la huella de carbono de todo esto digo me gustaría estudiar la huella de carbono que dejó el centro cultural de la Torre de Maronias y el que dejó la Torre de Antel que salió más barata por metro cuadrado el techo pero un techo que tiene en barco en barco tiene en barcos de la China en la China las acerías habría que ver cómo funcionan cuánta contaminación dejaron desde la fábrica el combustible del barco que lo trajo hasta acá y contra un techito de cerámica hecho con madera de pino el encofrado y obreros uruguayos a ver quién es tecnológicamente superior si este que me hace la parada de hombre con calefacción en el piso y desempañador en el vidrio y con GPS que me dice cuándo viene el ómnibus de qué números estamos hablando porque es una pregunta cuánto cuánto cuesta la identidad y también hacer una parada de ómnibus trucha que parezca que que parezca que tiene calefacción que parezca que tiene información entonces yo le pego un vinilo que dice que ómnibus pasan que no está al día que no sé qué bueno eso es lo que hay que combatir con una postura moral y ética digo no puedo engañar a la gente con una parada que parezca la parada de Berlín y es una parada pedorra hecha con cuatro latas un minuto con una imagen que de muy lejos parece eso es lo que hay que combatir que está todo el tiempo lo sé y convivimos con eso me parece muy interesante algo que dijiste hace un rato sobre los materiales yo soy de la idea que cada material tiene su belleza propia y que la honestidad con la que usemos los materiales es lo que hace digamos a la correcta aplicación y a no tratar de transponer estéticas que responden a a otras a otras áreas a otros países a otros climas creo que si usamos bien los materiales tiene una honestidad y una postura que eso nos hará desembocar en trabajar con identidad en proyectar con identidad de acuerdo pero bien les voy a leer otros comentarios que están aquí dice Adriana Álvarez ex alumna hola Adriana estoy de acuerdo con Andrés Buencristiano sí que tenemos identidad pero aún nos falta un poco de fuerza entre comillas no creo que solo dependa de los profesionales sino también de los clientes que empiecen a culturizarse con nuestros materiales texturas especies autóctonas mercado local y nacional no hay mal que por bien no venga la pandemia creo que nos está ayudando en este empujoncito porque la humanidad en general ha reflexionado mucho sobre el tema y se ha informado mucho más ahora se valora más ese asado el asado el asado ese mate me encantó el debate quiero más saludos desde Rocha bueno Gabriela Silveira que se despidió Joaquín Olivera que dice comparto con el comentario de que hay que culturizarse con nuestros materiales nuestros paisajes árboles todo lo que compone un buen diseño no vamos a lograr una identidad propia hasta que dejemos de mirar hacia afuera y alimentemos todo lo que ya había aquí y aún podemos dejar Rodolfo Sosa nuevamente con sus referencias Raskin Morris y Figari entre otros estarían deleitados con este conversatorio felicitaciones a Deep seguro seguro sí Andrés Hues Cristiano que se disculpa se tiene que retirar Victoria González dice muchas gracias la charla muy interesante que se tiene que retirar saludos Leslie Novik hola Leslie es innegable el uso y aplicación de tecnologías globales pero coincido con Pascual plenamente depende de nosotros en la elección de cada ítem de la obra y proyecto de a quién ponemos a trabajar y qué queremos dejarle al cliente y esa fue la última acotación bueno son las 21.15 ha transcurrido casi dos horas o sea una hora 45 podemos seguir hablando sobre esto debemos seguir hablando sobre esto tal vez hayan próximas actividades que organice a Deep para bueno tener otras opiniones seguir decantando estos conceptos hacer participar más gente difundirlo a través de distintos medios tenemos colegas que trabajan en el área de comunicaciones Gabriela Payares por ejemplo está en la sala y seguramente va a retomar este tema así que bueno acá nos dice Elisa la secretaria la próxima charla versa sobre la educación e identidad no se la pierdan bien así que tenemos más yo empiezo por agradecer a los integrantes de la mesa por darnos su tiempo sus ideas sus opiniones muchísimas gracias agradezco a la comisión de Adip y en especial Andrés Buenquistiano su presidente por darnos la oportunidad de intercambiar estas ideas también agradezco a los 60 participantes que están en la sala que nos aguantaron durante una hora 45 signo de que un aplauso para ellos el tema interesa sí bien de acuerdo aplaudamos a los asistentes bueno la invitación entonces para seguir tratando este tema muchísimas gracias a todos ha sido un placer muchas gracias chau chau nos vemos